Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno gente, ya vinimos donde el abuelito, verdad? Miren, miren a que horas he venido, a las 4 y 23. Pero vengo bien cansada, chele, pero super super cansada, deja caminar, lo deja a uno todo boleco, todo debileco. Miren gente, que les quiero contar, les estoy haciendo este video porque les quiero contar lo que nos pasó ahora, antes de irnos. Ay, espérenme que voy a subir la pata gente, porque ando cansada. Antes de irnos les voy a contar lo que nos pasó. Fíjense de que, en la mañana ustedes vieron verdad que me llevó a comprar Freddy. Me llevó a comprar Freddy, las gallinas, las quesadillas, y pues, yo metí la olla en la mañana, porque la olla la tenía en la casa, allá donde la veía. Metí la olla en la mañana al carro, y le digo yo, ay, fui a cara sucia, bajé las cosas, y le digo yo, la olla no la voy a bajar, porque como usted nos va a llevar a la barra, nos va a ir a dejar y nos va a ir a traer. Porque el primo tenía un compromiso, no me pudo llevar, yo le hablé y me dijo que tenía un compromiso del culto que hicieron ahí donde, donde Julito, que a mí por cierto me invitaron también a ese culto y no pude ir, gente. Porque ya tenía este compromiso también, verdad. Porque si me invitaron, pues lo que les quiero decir, gente, es que el Freddy se llevó la olla, Freddy se llevó la olla porque él nos iba a llevar. Dios se los pague, ya estaba arruinando. Gracias. El Freddy se llevó la olla en el carro, yo la dejé ahí porque, según yo, él nos iba a llevar allá, verdad. Pues lo que les quiero contar, gente, es que él tenía un compromiso, como a las nueve de la mañana, él ya me había dicho un compromiso. Entonces yo le dije, nosotros vamos ahí, solo los va a dejar y se viene. Me dijo que estaba bien, verdad. ¿Y qué pasó, gente? El compromiso se le adelantó después de que era a las nueve y media, nueve, se le adelantó como a las ocho. Y yo estaba aliñando a los gallines, entonces le digo, vaya a hacer su compromiso, era un compromiso que él ya me había contado. Vaya a hacer su compromiso y después nos lleva. Y resulta que el compromiso, pues, se le alargó un poquito a él, entonces yo me vi que él no iba a salir a tiempo. Le digo, le digo yo, mire, le digo, haga sus cosas tranquilos, le digo yo, y yo voy a buscar a alguien que nos lleve mejor porque no va a salir a tiempo. Vaya, me dice. Está bueno, me dice, tiene razón, no va a salir a tiempo. Está bueno, me está bien, ma. Va, a todo esto yo no me acordaba que la olla andaba en el carro. Entonces, de ahí, me acordé de la olla. No, de ahí le llamé al primo William. Le llamé al primo William, no puedo porque voy para un culto que lo habían invitado. Vaya, vaya, está bueno, le dije. De ahí, le llamé a otro muchacho. No puedo porque ando en un viaje en, no sé, lejos. Dios mío. De ahí, le llamé a la consuegra. Ella tenía un pícaro. Y ya lo vendió. Ahora tiene carrito cerrado. Y me dice que sí, ¿verdad? Que me hacía el viaje. Pero de ahí me dijo que era carrito cerrado. Llevábamos un montón de cosas, gente. Y le digo yo que, que no cabíamos. De ahí me dice, le voy a hablar a un amigo. Le llama, tampoco podía, que tenía compromiso. Ay, gente. Miren, de ahí. Seguí yo alineando la gallina, limpiando la gallina, porque yo eso estaba haciendo, limpiando gallinas. Entonces, de ahí, gente, me dice, le digo yo, vaya, le voy a hablar a la bella, porque la bella tiene ahí un contacto que también le hacen viajes, mi hermana. Y le llama, y también andaban en un viaje. Por Dios, gente, empezó mi agonía. ¿Cómo vamos a hacer para llegar? Y era tarde. ¿Cómo vamos a hacer, Dios mío? Dije yo. Mire, gente, cañita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mire, gente. Me afligí tanto y me frustré de una manera que ustedes no tienen una idea. Me frustré y me afligí y dije yo, Dios mío, ¿cómo nos vamos a ir? Y ya le había hablado al cipote de la lancha que me llegara a traer allá. Y miren, yo voy a ir afligida de ahí. Mire, pero para no cansarlo, le llamé, ¿cómo hago? Quiero ver cómo, cómo a seis personas, cómo a seis personas. Y miren, gente, y empieza aquella aflicción mía y aquella aflicción, ¿cómo vamos a llegar? Y le llamo yo a los bichos, y le digo, bichos, voy a llegar un poquito más tarde, pero vamos a llegar. Miren, y empezamos a ver qué hacíamos. Y como les digo, era carro, tenía que ser un pica porque llevábamos varias cosas. Ay, no. Mire, gente, que yo me sentía frustrada allá y preocupada. No hallaba carro. Y entonces, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y Freddy no tuvo la culpa porque él ya me había dicho de ese compromiso. Y pues yo ya sabía de ese compromiso que tenía. Entonces, este, pero pues como les digo, todo se complicó. Mire, gente, yo empecé con aquella preocupación y no hallábamos qué hacer, ¿cómo nos vamos? Y eso lo hallábamos carro, carro cerrado y ahí no cabíamos definitivamente. Y de ahí les digo yo, no, Dios mío, vamos a ver, les digo yo a don Néstor, ¿cómo nos vamos a ir? No sé. No entiendo cómo, no sé qué hacer. Pues, me dice don Canecho, mire, me dice, le voy a hablar, me dice a un amigo, me dice que tiene pica. Hábleme, pues, le dije yo, y gracias a Dios, gracias a Dios, él nos llevó, gente, nos fue a dejar y nos fue a traer ahorita que fuimos. Y miren que habían abusado porque salimos de allá y no le habíamos llamado, yo no le había llamado. Y le digo, don Nelson, llámene a su amigo, que venga allá que ya vamos. Y que él ya estaba aquí, gracias a Dios, ahí estaba en el estero esperándolo. Ay, gracias a Dios, dije yo. Y este, y nos trajo, ¿verdad? Pero miren, gente, se lo, ay no, qué aflicción he pasado y ahora. Era un compromiso que yo llevaba porque tenía que irle a hacer el almuerzo a los bichos, ¿verdad? De la gallina que había patrocinado el amigo Elías. Así que, pero al final, bendito Dios, logramos llegar, gente, y logramos regresarnos para traer al Señor. Ay, pero yo, miren, sin mentira, esos hipotes han comido a la una y media de la tarde. Nos agarró demasiado la tarde porque como ya aquí y para allá, yo iba, ¿verdad? Pero fallé porque solo tenía que llegar a aprender el juego, a poner la gallina y después comer porque hicimos este, comimos tamales, comimos este, cafecito y todo. Entonces yo ahí perdí tiempo, vine a poner esa gallina quizás como a las once. Y aprendimos el juego, que el juego estaba tan renuente también. Así no, mi amor, el juego estaba tan renuente porque estaba mojado como ha llovido. Vieran que, como quien dice, hoy sí me llevó quien no me trajo porque yo estaba bien afligida, gente. Miren esta caña, no me ha quedado en lugar de comérmela, la compré aquel día, miren, ya me estaba arruinando, ve, sabor a vino tiene. A mí sí me gusta. Pero he andado tan atolondrada que no, no me ha quedado chance ni de comérmela, la he andado bien ocupada, gente. Qué rica. Hasta ahorita, gracias a Dios. Pude ir a cocinar, ah, gente. Me metí una espina de huiscoyola ahí, miren, ahí está, a ver. Me metí como cinco, pero ya me la saqué, solo como dos me han quedado. Me puñan. Miren que qué bonito he compartido este día con el amigo Ulises, creo que su esposa, su novia, no sé. Y pues la otra pareja que andaba ahí, la hemos pasado muy bonito. Qué bonito se siente encontrar amistades así bien bonitas. Igual que nosotros, de ambiente, llevaderos. Compartimos muy bonito. Y hasta me nació, mira, otra cocinada a los bichos. Me nació otra cocinada a llevarles otra comida. Pobrecitos los bichos, gente. Esos bichos sí trabajan. Y pues, pobrecito, ¿quién les hace la comida? No está fácil porque hay que gastar para ir. Porque, como les dije, el amigo nos patrocinó para la gallina, pero para el vehículo y para los 30 del carro y los 30 que me está cobrando el muchacho. Eso yo lo puse en mi bolsita. A mí no me pesa. Cuando yo tengo, no me pesa ni me duele. Yo lo hago con todo gusto. Pero cuando no tengo, pues, aunque quieras, no puedo. Primero, Dios, que me bendiga esta semana y voy a ir a hacerles otro almuercito. A mí me gusta pasar allá con el abuelito y compartir. No sé, me siento a gusto. Aunque vengo de estas caminadas, gente. Ay, no. Como no tienen una idea. Me duele la espalda porque se camina. Pero me siento bien. Me siento súper bien de poderle colaborar. Así no, Iván Chino. El Ivancito anda arreglando el jardín y el arrancado me está haciendo el arroz. Vieron que... Vengo con un dolorcito de espalda. No sé por qué. Es que estaba... Ese sol estaba perro. Pero gracias a Dios que no llovió porque habían anunciado que iba a llover ayer y ahora. Que iban a ser una fuerte lluvia. Yo anoche vi la noticia y yo dije... No, si llueve, valimos choca porque no vamos a poder ir, dije yo. Porque, o sea, en lo de sal y debajo del agua. ¿Cómo vamos a cocinar? No voy a poder. Gracias a Dios, gente. Bueno, ustedes van a ver los videos ahí de ellos, ¿verdad? También mis videos. Una persona bien llevadera, bien bonito del modo. Y yo estaba confundida. Yo pensé que este muchacho, él vivía ahí en el Zapote. Y no, de Nejapa parece que me dijeron que era. Nejapa o Chalchapa, no sé, pero lejos. Entonces, para ellos poder venir hasta acá, no se les hace fácil. Tienen que gastar bastante, ¿verdad? Pero, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que ellos tienen su lindo corazón y amor al prójimo. Porque déjenme decirle, gente, que esto que se hace es amor al prójimo. Como yo he dicho siempre, uno donde quiera puede hacer un videito, pero lo importante de todo acá es ayudar en algo, ¿verdad? Ayudar en algo. Porque, pues, yo, cuando yo puedo aportar algo y ayudar a algo, yo lo hago sin andar diciendo, mire, ves que también yo tenga. Porque a veces yo, que he herido, pero no he tenido. Y mire, gente, no me lo están preguntando y está un Dios de testigo que me esté escuchando y me está mirando. En muchas ocasiones que yo he hecho obras, a veces no he tenido dinero. A veces yo lo presto, lo presto y el día que yo recibo mi paguito, lo pago. Se lo digo en la presencia de Dios que él me está mirando. Para las personas que a veces vienen a criticarme, a decirme que yo solo agarro y que solo para agarrar, para comer. Se equivocan en muchas ocasiones, gente. A mí me ha tocado prestar dinero para hacer mis obras. Pero no me duele ni me pesa porque, digo yo, parejo trabajo para poder ayudar a lo que yo pueda. Y ya cuando yo recibo mi paguito, yo lo pago. A veces, mire, cuando vengo a recibir mi paguito, no me queda nada. Solo apagar aquí, apagar allá, apagar allá, así. Pero no me pesa ni me duele. Lo hago de todo corazón y le doy gracias a Dios que los tengo a ustedes. Que ustedes me apoyan viendo mis videos. Así que usted no se salte esos anuncios, mire esos anuncios. Deje su comentario, dele su like. O sea, todo eso a uno le sirve. Como dicen, de granito en granito, llena el buche de la gallina. Miren que montón de caña tengo que ver. ¿Verdad? Así que Dios se lo paga a toda esa linda gente. Que me apoya viendo mis videos. Les agradezco mucho. Gracias, gracias de todo corazón. Que Dios me los bendiga. Siempre. Quería compartir con ustedes esta aflicción que pasé ahora. Porque esta sí fue aflicción. Le llamé, sin mentira, le llamé, espérenme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis con el que la veía. A seis personas. El número siete nos hizo bien. A seis personas le llamamos y nadie podía. Por eso cuando uno hace una salida, tiene que organizarse de uno o dos días antes. ¿Verdad? Para no tener este tipo de problema. Pero el problema es que yo, como les digo, Freddy tenía un compromiso como a las nueve. Entonces dije yo, me va a dejar y... Porque yo a las ocho ya tenía... Ocho y veinte. Yo ya tenía todo listo para irme. Pero no hallaba carro. Cuando Freddy me habló a las ocho y me dijo, mire Jenny se me adelantó el compromiso. Vaya Chelito, vaya Celito y se viene después. Pero luego pensé, no, dije yo, no salimos a tiempo. Mejor veo cómo le consigo un carro y le llamo. Voy a conseguir un carro para que me lleve. Vaya, está bueno, me tiene razón, está bien. Pero ese voy a conseguir un carro. Pero se me hizo imposible, imposible. Ay, no, qué terrible. Pero gracias a Dios, al final de todo, sí lo logré. Y aquí estoy. Chupando caña. Fíjense que tiene un sabor bien rico. No está dulce. Está como simple, pero tiene un sabor como a vino, bien rico. Así que eso fue lo que me pasó el día de ahora, gente. Nunca me había sentido tan afligida como ahora. Afligida, asustada, preocupada, porque yo quería llegar a cocinarle a esos bichos lo bueno que les llevaba comida. Como les digo, les llevaba tamalitos, tamalitos de gallina y pudimos compartir con ellos, ¿verdad? La quesadilla ya no la comimos, se la di para que se la llevaran a todos, les di su pedazo de quesadilla. Para que se la fueran a saborear con, con cafecito de su casa, ¿verdad? Porque pues nosotros ya no pudimos. Pero comieron y bebieron, gracias a Dios, en abundancia. Así que, gracias a mi gente nuevamente y gracias al amigo que patrocinó la gallinita. Que Dios me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Y pues, eso me pasó este día, gente. Pero miren, al final de todo, Dios siempre está conmigo. Y logré salir, aunque un poquito tarde, lo bueno fue que les llevé comida. Les llevaba tamales con café. Entonces ellos comieron y también les compré una sodita, ¿verdad? Ellos comieron y la comida estuvo tarde, pero nos tenían mucha hambre porque ya habían comido como a las nueve y algo que yo estaba ahí. Comieron los tamales con café. No tenían, o sea, sí tenían hambre, pero no estaban así que, hijuela, muriéndose del hambre. Así que, mi gente linda, eso nos pasó. Eso nos pasó el día de ahora. Gracias por siempre apoyarme, los amo mucho. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.